Por México, Galvez obtuvo el 57% de las preferencias de los encuestados y Beatriz Paredes, solo el 2%. Tras revelarse el resultado de esta encuesta, varios panistas, entre ellos Santiago Grill y Marco Cortés, el dirigente del Partido Nacional, felicitaron a Galvez por los resultados de este embargo. Julio, un requisito, ganar la elección primaria del PRO.